¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La luz piloto roja indica qué tipo de tostadura has elegido. Bolo te permite de escoger también el programa de tostadura. Son cuatro. Y la luz piloto azul marino indica cuál has escogido. Tostadura normal, representada por el botón Go. Defrost, para descongelar y tostar el pan. Ideal para ti, que siempre te olvidas de descongelarlo. Bagel, como en la mejor tradición inglesa y americana, tostadura solo de un lado. REHEAT. Programa y grado de tostadura programado automáticamente para calentar el pan que ha sido tostado anteriormente, pero que quieres saborear caliente. ¡Cómodo, no! Bien, continuamos. Se me ha hecho la boca agua. Selecciona el grado de tostadura cuatro, bien cocido, pero a la inglesa, crujiente por un lado y blando por el otro. ¡Exacto! Programa Bagel. Y ahora la tecla Go. Relájate. Bolo hace todo solito y nunca se equivoca. Cuando acaba te avisa. ¿Has oído? Riquísimos. Bolo Bugatti. Sabores de gran clase.